Hoy es un gran día, tan grande como nuestras hamburguesas. Felicitaciones, Mostaza. Ahora son sponsors oficial de la selección. Hoy es el día que finalmente podemos juntar una panceta con una gambeta. Esto hay que contárselo a todos. ¿Vamos en Uber? No, mejor vamos corriendo. El partido está caliente, señoras y señores. Y las papas también. Se quitan los sacos. Van pensando sobre la selección y también en combo selección. ¡Un golazo de media cancha! Un cliente aparece para tirar izquierdo con una bolsa de Mostaza. Y él se lo devuelve con esta hamburguesa haciendo una chilena. Pasa la mitad de la cancha, cruza el área y... ¿Y? 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 ¿Somos sponsors o no? ¡Argentina! 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 ¡Qué lindo volver a verte, Mostaza! ¡Qué lindo volver a verte, selección!